Mi nombre es Jorge Mario Vázquez Quilcán y soy el jefe del Parque Nacional Yachana Cunaranjo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. El Parque Nacional de Yachana Cunaranjo tiene una extensión de 37,160 hectáreas y está bajo la administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP y del Ministerio de Cultura y Deportes. Para nosotros como peteneros es un compromiso y un reto muy grande estar bajo la administración de un parque nacional como es Yachana Cunaranjo pues conlleva una responsabilidad de velar por la conservación y el cuidado de nuestro patrimonio natural y cultural que es una herencia ancestral que nosotros tenemos acá en todo el país. El Parque Nacional Yachana Cunaranjo tiene características bien especiales que lo hacen diferente a otras áreas protegidas. Acá usted puede disfrutar del mejor espectáculo en cuanto a atardeceres se refiere en el área maya. Además podemos tener avistamiento de cocodrilos, los amaneceres también son muy importantes y muy bonitos, avistamiento de aves, contamos con cuerpos de agua bien interesantes como es la laguna de Zagnap y Yachá. De esa manera es que el parque tiene la categoría de un sitio Ramsar por la importancia de los humedales que alberga toda el área protegida en las 37,160 hectáreas. El parque debe su nombre a tres ciudades monumentales importantes que es Yachana, Cun y Naranjo pero además tenemos otra ciudad importante del posclásico maya que es Topochté que usted la puede visitar haciendo uso de los emprendimientos turísticos que se brindan acá en el área por medio de las comunidades, por medio de los servicios que dan los lancheros. Si usted se desplaza por toda la laguna de Yachá en un viaje de unos 20 minutos más o menos, usted va a estar en Topochté disfrutando de este patrimonio cultural y de toda la naturaleza que lo rodea. Invitarlos para que visiten el Parque Nacional Yachana, Cun y Naranjo comentarles que sus entradas las pueden adquirir en agencias más rural pero también aún se pueden adquirir aquí mismo en el centro de visitantes del parque donde usted como guatemalteco paga la cantidad de 40 quexales y como extranjero 80 quexales y de esa manera usted va a disfrutar de este maravilloso parque que es un paraíso y que ofrece mucho que admirar en cuanto a lo que es el patrimonio natural y el patrimonio cultural con las importantes ciudades mayas con las que se cuenta acá en el área. Los esperamos acá en el Parque Nacional Yachana, Cun y Naranjo recuerda, es Yachá, no te lo pierdas.